Bueno, muy breve, pero la verdad que acá todos se merecen un fuerte aplauso por el esfuerzo enorme que se hizo para venir a plantar bandera contra la burocracia repodrida, porque le marcamos la cancha porque se va a defender un sindicato que sea realmente democrático, independiente y de lucha frente al escenario que se nos viene, sea con un gobierno reaccionario de unidad nacional de masa o sea con el ultraderechista y facho de mi ley, nos empezamos a organizar, por más que ellos no hayan tenido ninguna delimitación porque están en una asamblea trucha en donde llaman a votar a masa sin ninguna delimitación política y la independencia política en ATEL como en todos los sindicatos lo tenemos que defender a rajatabla y como también tenemos que defender la libre organización, porque precisamente en todo este tiempo han sido los voceros del gobierno provincial frente a la organización que se dio de las compañeras del jardín inicial contra los sumarios, contra todos los ataques que organizó el gobierno y sus punteros ellos fueron los voceros, eso no está en la memoria y balance, la verdadera memoria la tenemos acá nosotros compañeros en cada lucha que vamos a organizar y por eso nos tenemos que seguir organizando así que la verdad, felicitaciones a todos, lo digo en nombre de la agrupación Lista Gris Carlos Fuentealba y a seguir organizándonos y a preparándonos porque lo que se viene es más duro esto recién comienza compañeros, así que un abrazo a todos